Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hablo banquito porque es de noche y no quiero despertar a los de mi piso y bueno entonces, que vamos a hacer hoy, pues bueno, hoy lo que vamos a hacer es medir algunos ferrocarriles en Google Earth para que, bueno, no se, o alguna carretera, no se, voy a buscar algo que sea tranquilo de hecho voy a hacer la linea del puerto de Paga, este puente de los fierros de la Robla vamos a ver que tal porque está bastante bien para hacerlo voy a irme a, a ver, aquí está, vale, voy a encontrar chicos no se si doy un poquito de ASMR con la voz hacia abajo, pero bueno a ver, vamos a empezar aquí y vamos a ir yendo para, pues en Google Maps está bogeado esto porque dice que va por otro sitio, o sea en Google Maps dice que va recto, aquí cambia de sentido y pum 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 pum, y pum pum pum, o sea Google Maps, eh, al menos a mi me va buh, super buh, super buh, no se que le pasa pero últimamente va muy muy buh y bueno, esto es más o menos por donde va el, el tren porque la salida es esa entonces, eh, porque tiene una apertura aquí como veis, llega por aquí hace unas curvitas y pues bueno lo mismo que tiene una recta gigantesca y llega hasta, hasta ahí, hasta el pueblo ese con costinas de hecho hay una parada ahí que se llama con linares con costinas de media distancia no paran los albias pero sí paran los media distancia y bueno, ya estoy llegando al final más o menos de esta quien no haya, quien no conozca esta zona no me estará entendiendo nada bueno, ahora lo enseñaré porque me estoy refiriendo como a una curva ok, eh, y bueno pues a ver ay, estoy acabando chicos y bueno, ya no ya me queda muy poco ay, me pase un poco me pase bastante más bien pero como podéis ver aquí hace curvas de subida pero el desnivel después es gigante porque mira lo que hace o sea, el tren se cruza aquí por vamos, por menos de 100 metros y después también llega ya se aleja un poco pero aquí empieza también o sea, eso es lo chunco lo único que hay muy 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 chunco es eso lo demás es más o menos tampoco está tan mal pero ese tramo es muy malo eh, ese es el tramo peor y este bueno, son los tramos tranquilos de por ejemplo, ahora verán que, que va por sitios muy raros a veces por ejemplo esta vez va por creo que hace una curvita aquí porque no creo que haya espacio o sea porque no creo que haya espacio para hacer una curva así porque contando que pasan albias y trenes así por aquí pues no creo que vaya por ahí sinceramente pero después otra vez se cruza con la otra casi otra curva y también a ver ahora después otra allí o sea, esto va por curvas no hay ningún altrapo que no las tenga curvas en el mundo de pangales y entonces bueno veinte kilómetritos y a ver a qué altura en las o sea estamos más bajos que donde empezamos en Puente de los Fierros estamos a esta altura más o menos a esta a esta altura exacta o sea lo máximo que hemos llegado es hasta aquí y nada a ver vamos a ver este digo por aquí y aquí creo que hay un túnel también bastante largo que sale justamente o por ahí sí, sí, sí sale por ahí pero el tema es que a ver si inauguran el ave ya y porque esto es vamos un rollazo ir por esta vía porque yo no sé cómo no hay accidentes aquí porque porque es una vía que es muy peligrosa o sea me extraña que aún no haya habido ningún accidente en el puerto de pajares porque es muy es que es muy ¿sabes? aquí como lo digo muy muy accidental o sea muy con relieve muy accidentado y no no sé es raro que no haya haya habido ningún accidente es muy raro tratándose del puerto de pajares pero igualmente a ver además tiene muchos desniveles aunque no se note aquí tiene bastantes muchísimos desniveles esos desniveles en que se traducen pues se traducen en pequeños como lo explico se traducen en pequeñas restricciones de velocidad como por ejemplo uno por hora bueno ahí estoy desagrando un poco como mucho diez por hora pero o sea es que es un poco es lo que sí que hay aquí me imagino que estará mal porque no creo que sea así pero bueno es que como no veía el tundel pero bueno en fin esto no tengáis en cuenta lo que hago porque quizás esté mal porque a veces lo que hago en Google Earth está mal porque no lo hago con el pues como como decirlo con la el manual por así decirlo como es mi frase y bueno ya encontré ahí el túnel aquí 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 ya ya está ahí no sé si esto será así lo repito creo que no creo que no pero bueno es que es lo que hay porque yo que tengo que que os quede claro que probablemente esto no sea así es lo más probable porque yo lo hago mal o sea tampoco os fíéis mucho de lo que dice Google Maps porque Google Maps también va más bugueado que vamos ayer estuve viendo el ay así los horarios para un alza que iba a salir a las 5 un punto por ahí de nuevos ministerios entonces me salió que venía un minuto cada minuto y me quedé o sea cada minuto mientras que van cada hora muchas veces pasa eso lo único es que que si pones cualquier trayecto de autobús en Google Maps vas a ver que te sale una línea recta que vas a flipar por eso que Google Maps no es muy de fiar a veces es el tema por cierto ya estamos en Pajares que es como un pueblo ya bastante vendido en el puerto y queda muy poco ya para pasar a a Castilla y León vamos estamos a un kilómetro de la frontera dirección este ahora más porque nos estamos acercando a otra zona y bueno la verdad es que hacer este viaje es muy bonito muy 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 bonito yo lo he hecho varias veces y es muy muy bonito después mola muchísimo me acuerdo cuando cuando era muy cuando era pequeña y le preguntaba a mi madre si era el día para Benyabaki que qué tiempos en fin cosas que se agradecían pero hombre a ver ahora sé mucho mucho más que antes sobre ferrocarril así que ya no soy el mismo que antes o sea antes le preguntaba a mi madre si el albia para Benyabaki es que la verdad pero bueno en esos momentos era pequeño y no sabía yo lo que decir sé que aún soy pequeño pero pero ya no tanto sabes lo que quiero decir y bueno creo que ya vamos a ir acabando por aquí porque no me va a ir me va muy buh y entonces miren cómo ha quedado esto les repito que esta zona no es así creo porque me lié ahí un poco y bueno estas zonas sí que son así podemos ver el desnivel empezando un puente ya vemos que el desnivel entre aquí y aquí es muy mayor ya y también entre entre aquí y ahí también es muy mayor el desnivel y o sea es que hay una subida hay un túnel aquí que baja o sea todo esto es un túnel que baja por la curva y después otro desnivel que también hay aquí es ese si os fijáis es bastante desnivel y sube durante la curva porque la curva está como en una montaña en la cubra de una montaña o sea es muy raro el ferrocarril de pajares pero espero que os haya gustado y bueno adiós y muchas gracias por ver un besito a todos adiós